Hola amigos, buenos días, excelentísimo día. Hoy es un día muy especial y quiero darles unas palabras a todas y a cada una de las mamis que están en mi canal y a las de todo el mundo, toda la república, toda la ciudad, de todo el mundo. Hoy quiero agradecer a Dios por haber tenido esa bendición de tener mujeres valientes, mujeres que las hizo ser madres con un solo amor para todas, un amor para los hijos incondicional. Hoy quiero darle un fuerte abrazo y darle gracias a Dios por la vida de cada una de ustedes. Gracias por la vida de Ramoncita, que es una excelente mujer, que me ha apoyado y me apoya siempre. Gracias y que Dios te bendiga Ramoncita. Ruth Vega, gracias, que Dios te mande salud y que estés muy bien. A Adriánita Santoyo, felicidades, un fuerte abrazo a cada una de mis amigas, a Michelada, no sé si seas mamá, yo creo que no, se me hace que eres una mujer muy joven. A Laura Lasz, a Marisela Elos, yo sé que no, no eres mamá Marisela, pero también te mando un fuerte abrazo por ser mujer, por ser una mujer especial. Este día que es tan especial también para Norma, al azar, gracias Norma por haberte unido a mi canal y por ser una persona que está al pendiente de mis transmisiones. Te mando un fuerte abrazo y una bendición muy grande del cielo. Le quiero agradecer a mi tía Silvia, a mi tía Rosita, a Irma Maldonado, que me apoyan, a Petra Maldonado, que siempre están aquí con nosotros y que son unas grandes mamás, unas mamás que se esfuerzan por sacar a sus hijos adelante, por darles un buen ejemplo y una buena vida. Gracias, gracias, le doy también a Tere Herrera por estar en mi canal, felicidades Tere Herrera, gracias por todo. Gracias, gracias porque a lo mejor la palabra gracias no es suficiente, verdad, para darles esa felicitación en este día tan especial. Pero yo le pido a Dios, le ruego a Dios que las llene no solamente el día de hoy, sino todos los días del año de vida, de salud, de bienestar, de alegría, de vivir. Que este día sea maravilloso, juntamente con todos los días de vida, que Dios les dé. Gracias por existir, gracias por ser, gracias por todo lo que hacen, gracias a Golosita, bendiciones Golosita, que Dios te bendiga, que estés llena de salud, de amor, de sabiduría y de gracia, que apoyes mucho a mi amigo Miki, lo queremos mucho como a ti y a tus lindos hijos. Bendiciones Golosita, gracias a Dios también le doy por la vida de mi tío Beto, hoy cumple años por la vida de mi tía Estela. Gracias a todos y a cada una, gracias a mi tía Eva, que Dios la bendiga, gracias por la madre que Dios me dio. Todo esto es para agradecer, para ponerlas en las manos de Dios y yo sé que me faltan muchas, muchas de las que han estado en mi canal y de las que están conmigo, pero ya saben que a todos las tengo en mi corazón y le agradezco a Dios porque Dios ha estado poniendo en su corazón que estén conmigo. En mi pensamiento siempre las tengo aquí y en mi corazón. Dios las bendiga, excelentísimo día y ya saben lo mejor de lo mejor para ustedes, para su familia y que las rosas, las flores son insuficientes para ustedes porque ustedes son la mejor flor que Dios hizo en este mundo. Gracias mamis, gracias por existir, gracias a Dios porque las tiene aquí y nos ha dado a la mejor, siempre la mejor. Felicidades a mi mamá, a mi abuelita Paula, porque yo la tengo como una madre. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por todo y cada una de ustedes que siempre están aquí presente conmigo. Gracias, bendiciones y lindo.